Porque ya me cansaste Yo, uy, qué he hecho para que te canses de mí Mejor vamos a bailar, Delia, a ver Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar, vamos a gozar Esa guantacita Todos a bailar, a bailar, todos a gozar, a gozar Delia, corazón Cuchilita, sandiagüila de siempre Ya no me importas Primicia Ya no me importas y si ya no me quieres No me pasará nada y si te vas con ella No me importa, no me importa Tú puedes irte con tu piel Ya no me importas y si ya no me quieres No me tiedas a nada y si te vas con ella No me importas, no me importa Tú puedes irte con tu piel Escúchalo Ojalá que seas muy feliz, ojalá que no te arrepientas, porque para mí no vales nada, te deseo que seas feliz. ¡Vamos ahora! Ojalá que seas muy feliz, ojalá que no te arrepientas, porque para mí no vales nada, te deseo que seas feliz. ¡Ay, vida! ¡No me dejes de ti! ¡Santiago! ¡San, san! ¡Santiago! Y es una gran prim, prim, primicia, prim, prim, primicia. Es lo nuevo, nuevo. Voltería corazón. Cuchilita, santiago, y dale amor. ¡Sí! Siquiera no importa, si ya no me quieres, no pasará nada si te vas con ella. No importa, no importa, puedes irte contigo. ¡Vamos ahora ahí! Ojalá que seas muy feliz, ojalá que no te arrepientas, porque para mí no vales nada, te deseo que seas feliz. ¡Vamos ahora! Ojalá que seas muy feliz, ojalá que no te arrepientas, porque para mí no vales nada, te deseo que seas feliz. Por ella, por esa, tú me dejaste, por esa cualquiera, tú me abandonaste. Por ella, por esa, tú me dejaste, ahora llorando así. ¡Vamos ahora! Una vueltecita, otra vueltecita, otra vueltecita, otra vueltecita. ¡Vamos a la vida, vive la vida, eso es vida, eso es vida, eso es vida! ¡Vamos! 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 Ahora mismo se acabará el sufrimiento que ya tengo, te prometo, madre mía, ten más de junto, mamita, ahora mismo se acabará el sufrimiento que ya tengo, te prometo, madre mía, ten más de junto, mamita, ahora mismo se acabará, mamá, ya no me darás llorar. Ahora te quiere ver sonreír. Esta vez seré fuerte, mamá. ¡Ay, ay, ay, qué bonito! ¿Qué tal, primicia? Delia Corazón, tu chiquita santiaguera de siempre, desde Pampas, Ayacaja, Huancabelica. Muchas gracias. Ahí está, Delia Corazón, qué bonito, muy bien, continuando con esta maravillosa transmisión, cuando gustan, maestros, vamos ahora. ¡Eso sí! Deja de llamarme, yo tengo mi dueño, tengo mi hogar. Yo no te puedo llamar ni como amigo, déjame llamarte aunque sea, escuchar aunque sea una sola palabrita de ti. Amante, que tal, primicia, con Delia Corazón. Deja de llamarme, deja yo de buscarme, ya no soporto más, tenerte aquí. ¡Eso sí! ¡Eso sí! Deja de llamarme, deja yo de buscarme, ya no soporto más, tenerte aquí. ¡Eso sí! Si tú sabes muy bien, que nunca serás para mí, sigue tu camino, tan solo fuiste una. ¡Eso sí! ¡Eso sí! Deja de llamarme, deja yo de buscarme, ya no soporto más, tenerte aquí. ¡Eso sí! ¡Eso sí! Deja de llamarme, deja yo de buscarme, ya no soporto más, tenerte aquí. ¡Eso sí! ¡Eso sí! Una vueltecita más. Si tú sabes muy bien, que nunca serás para mí, sigue tu camino, tan solo fuiste una. ¡Eso sí! Si tú sabes muy bien, que nunca serás para mí, sigue tu camino, tan solo fuiste una. ¡Vamos ahora ahí! ¡Eso sí! ¡Qué bonito! ¡Vamos a bailar y gozar! ¡Vamos a bailar y gozar! ¡Vamos a bailar y gozar! ¡Qué bonito, Belia! ¡Belia Corazón! Chaura. Amante por aquí, amante por allá, simplemente es un amante. Amante por aquí, amante por allá, simplemente es un amante. ¡Vamos! Amante por allá, amante por allá. Simplemente es un amante. Ándate por allá, ándate por allá, simplemente su mamá ¡Perú!